¡Suscríbete al canal! Yo no conozco a la mujer que me engendró. ¿Y si te buscaran? Quiero decirte que te amo, hija. ¿Pero qué es lo que quieres? Cállate y dame un beso. Oye, tú. Déjame ayudarte. Lo planearon todo. Eres cómplice de esa mujer. Apártate de mi hija. ¡El mato! Voy a recuperar mi vida. O acabo con ella. O ella acaba conmigo. ¡No, salvete! ¡No, no! Oye, estoy loco por ti. ¡Eres una puerca! Yo no maté a tu padre. Ven aquí, hija. ¡Yo no soy tu hija! ¡Monstruo! ¿Qué haces con mi novia? Maldito el día en que viniste al mundo. Dispara. ¿Qué estás esperando? La favorita.